Buenos días, los textos de la Sagrada Escritura que nos acompañan en este decimoquinto domingo del tiempo ordinario son los siguientes La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio en el capítulo 30 versículo 10 al 14 El Salmo número 68 La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1 del 15 al 20 Y el Santo Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 10 versículo 25-37 Cada vez que nosotros oímos la lectura de este texto bíblico del Evangelio se nos viene a la mente esta pregunta ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es ese a quien Cristo hoy me está recordando que existe y que no recuerdo? Pues bien hermanos, hoy el texto bíblico es supremamente explícito, muy claro, muy transparente Y nos dice que el prójimo es todo aquel que necesita de mi caridad, que necesita de mi ayuda, que necesita de mi misericordia Es toda aquella persona que carece de lo indispensable para vivir dignamente Ese es el prójimo Y confrontemos este texto bíblico con la realidad ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto desorden en el mundo? Y la respuesta es eso La respuesta yo la pongo sobre esta premisa Hermanos, es que mientras nosotros, los creyentes Llámese obispo, llámese cardenal, llámese sacerdote, llámese dirigente, llámese cristiano o creyente Mientras estas personas no tomen en serio el evangelio, no lo hagan vida Es muy difícil que la paz llegue ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago En el segundo capítulo de su carta, de los versículos 15 al 18 Nos dice lo siguiente Si un hermano o hermana están desnudos y carecen del sustento diario Y alguno de ustedes le dice Váyase en paz, caliéntense y llénense Pero no le dan lo necesario para el cuerpo ¿De qué sirve? Eso lo dice el apóstol Santiago Y yo lo traigo a colación y a relación a la realidad del 2022 Mañana, los señores obispos La Conferencia Episcopal Mexicana Ha invitado a una jornada nacional por la paz Para ver si con oración disminuimos la violencia A ver si con la oración cambia la situación Y no, hermanos Qué bueno que recemos Qué bueno que nos inviten a esto Pero tenemos que ser más conscientes La violencia no se acaba con marchas Con peregrinaciones, con oraciones Con discursos bonitos No La violencia se disminuye cuando hagamos práctica el Evangelio Cuando lo hagamos vida Cuando lo encarnemos Cuando los obispos, los sacerdotes Los dirigentes, nuestros dirigentes Tomen en serio esto Esta realidad Y sepan que es muy difícil pedirle paz Que haya paz Que haya un ser pacífico Cuando tiene hambre Cuando tiene frío Cuando está enfermo Y no tiene para ir al médico Y menos para comprar las medicinas Cuando toca una puerta y ni siquiera le abren Es muy difícil pedirle Pedirle a un hombre con hambre Que viva en paz Que no sea violente Es imposible Por eso, queridos hermanos La reflexión que hoy nos invita a ser Cristo Es que miremos al frente Atrás A la derecha y a la izquierda Que ahí siempre encontraremos Nuestro prójimo Una viuda prójima Una prójima viuda Que necesita de nuestra ayuda Un prójimo que no tiene trabajo Y sus hijos le piden pan Un joven que tiene anhelos, ganas, deseos de formarse De prepararse, de estudiar Pero no tiene lo necesario Lo indispensable Para seguir su formación Yo me hago estas dos preguntas Y las hago a partir de la realidad También para que las reflexionemos Mire hermanos Cuando un señor cardenal Un señor obispo Un sacerdote O un alcalde Del más humilde pueblo Se acerca A su refrigeradora A su nevera La abre Y la encuentra vacía ¿Cuándo? Nunca Porque siempre está repleta Siempre tiene algo Para calmar la sed Y para comer Por eso le digo Es muy difícil Es muy difícil Que con discursos Todas las organizaciones Que tenemos en el mundo Hablan mucho de paz Todos tenemos anhelos de paz Pero de anhelos no se vive Se vive de la realidad Si nosotros A los que Cristo nos ha encomendado La tarea y la misión De practicar la caridad De motivar A los hijos de Dios A que sean caritativos Y misericordiosos No lo somos ¿Qué esperamos? Y el problema es ese Que un hombre Que se reviste de poder Pero sus entrañas Están llenas de odio De rencor Ese poder No lo va a utilizar Sino para vengarse Para desquitarse Y para su propio bien Para su beneficio Y así es imposible Ese camino No es el camino De la paz La paz no va a llegar Por decretos La paz no va a llegar Por documentos La paz no va a llegar Por marchas La paz no va a llegar Por discursos bonitos La paz llegará Cuando este evangelio Se haga vida en nosotros Cuando este texto De San Lucas En el capítulo décimo Versículo 25-37 Toque nuestra conciencia Y recordemos Que afuera Hay gente con hambre Hay gente sufriendo Hay gente muriendo En la puerta de un hospital Porque no tuvo como Comprar un medicamento Mientras usted y yo Derrochamos dinero Botamos dinero Que bonito Y que hermoso Que maravilloso Que desde hoy Hasta el último domingo De julio Estaremos haciendo oración Pero otra vez Discursos bonitos Predicaciones bonitas De que sirven Hoy Hay en las redes sociales Muchos sacerdotes Haciendo Presentando homilías Pero que buscan Que les den un like Pero no se atreven A denunciar Lo que realmente Está perjudicando A la sociedad Y a los seres humanos A los hijos de Dios No lo hay Los discursos Las homilías Las predicaciones De nuestros De mis hermanos Sacerdotes Son como los templos Bonitos Elegantes Lujosos Pero en muchos templos Se siente la ausencia De Dios Y la ausencia De la práctica De la caridad De los que van a misa Esto es duro Esto es duro Hermanos Los templos Y las homilías De nuestros sacerdotes Y de nuestra iglesia católica Hoy Se parecen a los panteones A las tumbas Uno va a los panteones Y encuentra Tumbas Con mármol Del más costoso Lujosos Hasta con cristales De todo Con vidrios Son elegantísimos Parecen vitrinas De almacén Pero esas tumbas No tienen Ni una luz Ni una flor Y menos una oración Y ahí tenemos El problema Hablamos mucho Hacemos discursos Hermosos Hacemos estremecer A la gente Cuando predicamos Pero la caridad Lo que dice Santiago Hoy qué Bueno ya rezó Y qué Bueno ya le dio La bendición a ese Y qué Con eso se va a llenar Con eso Va a calmar Su necesidad Física Que tiene La segunda pregunta Hermanos En el mundo Hay 195 Países El mundo está conformado Por 195 Países Mi pregunta Es esta ¿Por qué De los 194 Países Que quedan No hemos podido O no han podido Terminar con la guerra Que está matando Prójimos Que está destruyendo Vidas Inocentes En Ucrania ¿Por qué No hemos sido Capaz de sentir El dolor De los prójimos Ucranianos? ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos Y por qué No hemos unido Fuerzas Para detener Esa masacre Donde viudas No han podido Recuperar Los cuerpos De sus esposos De sus hijos Porque una bomba Los destruyó ¿A cuántas personas Les destruyeron Quedaron en ruina Sus casas Que para levantarles Les costó Toda una vida Y hoy ¿Quién les va a pagar? ¿Con discursos? ¿Con placas? ¿Poniéndole nombre A las calles? Eso no dice Santiago Eso no dice El evangelio de hoy El evangelio de hoy Dice Que pasaron Muchos Incluso un sacerdote Un levita Muchos Y a todos Les valió el dolor Y el sufrimiento Del que estaba ahí tirado Pero pasó un samaritano Un hombre que no creía Un pagano Y ese se bajó Del caballo Subió al enfermo Al herido Al caballo Lo llevó a una posada Y le dijo al posadero Atiéndelo Y si gasta más De lo que le he dejado A mi regreso Se lo pago Eso es lo que dice Santiago Y eso es lo que le falta A la humanidad De hoy 2022 Práctica Practicar la caridad Ver Ver con ojos abiertos La realidad De la pobre mujer Que tiene cuatro o cinco hijos Y no tiene con qué Darles de comer Claro que muchos De nosotros decimos Pues si no tenía Para darle de comer A uno ¿Para qué tiene tres? Si es cierto Pero ¿Dónde está la caridad? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la esencia De esos discursos Hermosos Que se hacen En las Naciones Unidas? Que se hacen En las catedrales Que se hacen En los templos ¿Dónde están? Bien dice un dicho Y hoy tenemos Que aplicarlo El buen juez Por su propia casa Empiezan ¿Dónde están? ¿Dónde está la caridad? Y todos rezamos Y los templos Se están volviendo A llenar De cristianos De católicos ¿Y dónde está la caridad? Bien decía igualmente Un famoso cantante Dios es verbo Y no sustativo Que el Señor Nos permita hoy Hacer esta reflexión A conciencia Y en conciencia Yo los invito hermanos Para que Nos ayudemos Y ayudemos A bajar la violencia Pero con Práctica Con hechos No con oraciones No con marchas No con discursos Las palabras Se las lleva el viento Los hechos Marcan la historia Que tengan Un feliz domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!